Hoy me pierdo en el licor y me voy a enloquecer Por ella, por ella posteé el amor y me gane una traición Qué pena, ya no me queda nada con amigos o sin ellos Hoy me compro la cantina pa' sacarme este despecho Y aunque me vean borracho, la cabeza no la agacho Yo no soy ningún pendejo y a nadie le aguanto cachos Ella no me va a olvidar, siempre va a recordar Porque no ha conocido otra forma de amar Ni quien la tome de la mano Ay, 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 y le hable de amor Pepe Guerrero, enamórala Ya no me queda nada con amigos o sin ellos Hoy me compro la cantina pa' sacarme este despecho Y aunque me vean borracho, la cabeza no la agacho Yo no soy ningún pendejo y a nadie le aguanto cachos Ella no me va a olvidar, siempre va a recordar Porque no ha conocido otra forma de amar Ni quien la tome de la mano Ay, 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 y le hable de amor Ella no me va a olvidar, siempre va a recordar Porque no ha conocido otra forma de amar Ni quien la tome de la mano Ay, 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 y le haga el amor